Con nuestras mascotas, nuestros animales, siempre al pie de la puerta esperando que vencamos de trabajar, esa compañía que nos hace y confesemos, cada vez que se muere algún perrito o un gato, el pajarito, nos sentimos como si fueran de la familia, sinceramente. Y siempre me gusta tener ese detalle con los animales. A nosotros nos regalaron un coque, eso que tienen las orejas grandes, caneros, y claro, el hermanito tenía un problema, ¿no? De la costumbre. Viene del jardín, se mete en el salón una alfombra preciosa que nos regalaron cuando mi mujer y yo nos casamos, levantaba la patita, me ala. Casi mi mujer me ha enseñado. Los tira por el coque, le trae al focín con los dorines y los tira por la ventana. Al día siguiente el perro otra vez, del jardín al salón, la patita, a los tira por el coque, le trae al focín con los dorines y los tira por la ventana. Así estuvo mi mujer 15 días. Vayan a ver ahora el perro, se caga. El perro viene ahora del jardín, se vea en la alfombra, el mismo se retega. Suencio, suencio. Suencio, suencio. 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 Así que el que pueda cuidar de alguna macota, que lo haga. Eso sí, también hay avisos, hay avertencias, cuidadito con los loros, que tienen sus opiniones políticas, puede tener problemas. En la lucha vino uno de San Mateo, que casquetó a un loro que tenía 12 o 8 años arriba, en la terraza. En San Mateo lo lo hacía, pero aquí no sé por qué. La vegaría, todos los días, no es mismo donde necesitaban la capucha. Alcaldre, dimite, el pueblo no también. El presidente de la reunión, oiga, y el loro que viene y se va a enseñar a nosotros, vamos a venir para la buca, porque hemos puesto una piedra. Oiga, pero mire, veo, lo de un paloquista, yo no quiero problema. En la rata tenemos cuatro manzanas más abajo, y aquí todos nosotros tenemos partido, yo no tengo problema en la reunión. Y el loro que viene a la buca, dice, no, pues voy a quitarlo, no lo voy a hacer, ni yo no quiero problema. Y la viejita, siempre hay una viejita buena, vecina, dice, no, quita el lorito, hable con don Santiago, el cura, que también tiene uno, lo pone junto y vea en un almocencita. A los dos de finales va a hacer rezando. Hace malcuna, no quita el marito, que se le pregue, pobre loro, oye, fue a hablar con el cura. Si mi droga, esto, no hay ningún problema, fue al patio, tenga mi loro, mira que casi tengo también eso. Pon al mundo en la aula y puede tenerlo todo el tiempo que quiera. Todo el tiempo que quiera, al día siguiente puede volver el loro. Don Santiago, muchas gracias por prestarme el loro, aquí lo tienen. ¿Qué pasa? No funciona, dice, peor que antes. Que me dicen, sí, cuando mi loro es alcalde, dimite, el pueblo no te admite, el suyo dice que lo pedimos, señor. Los logros son provocativos, malos. Yo tengo una hija, aunque no es tan mudo, pero cuando habla, si se pone nervioso, se trata. Y claro, a ver, es que va a comprar libro, cualquier cosa, te llamo a mí. Jaime me acompaña, Padrino, no lo seas así, hombre, lo sé, que yo me ponga nervioso, sí, te acompaño. Se le dio por una mascota para la novia, fuimos a una tienda de mascotas. ¿Y qué es un pajarito? No, pues tiene gato. No, si tiene gato, tampoco, pero padre, no, no son unas tortugas, pero tampoco tiene cara, porque es un piso. Y un loro, pues, hay un loro, pues, mira, miradlo allá al fondo, hablan con el detenido, me gustan los precios, unos loros preciosos. Mirad, ¿a cómo son los loros? De vez en el tamaño y el colorido. Mirad, aquellos grandes, de varios colores, valen 350, 300, estos de aquí, que son azules y blancos, y estos pequeños decían 250, y con el ojo, y con el ojo, y con ellos tan calo los loros, y dicen los lores, ¿por qué hablamos mejor que muchos? ¿Qué encuentras con vosotros? Y el último para reclinar, todo el día, es una pelumería que lleva mucho tiempo, muy buen peluquero, y nada, que está una señora Filori del pueblo, de estos sitios, aquí en el cine se pasa un poco, ¿no? El otro día en el Mercado Central, esas señoras allí con su perro, un coñac como de plata, también el perro, cambiando la fruta, y el pueblo soltero, como era una piedra, tenía que caer, y yo, bueno, los perrocotones y todo. Digo, eh, te hago una mano, señora, mire lo que está haciendo su perro. ¡Todos! ¡No hagas eso! ¡Que esa fruta no está lavada! Fíjense, no se pasa, señoras. Bueno, pues le ha regalado un olor a la mujer, entonces se lo ocurrió una cosa, que es para ver una peluquería, sin el rolero. ¡El rolito! ¡El rolito! ¡El rolito! ¡El rolito! ¡El rolito! Entra la filori del pueblo, ¡Buenen! ¡Toni! ¡Y esto! ¡Pobito! ¡Que me ha dicho! ¡Ay, perdón, mire! ¡Se lo regalaron la de mi mujer! ¡Mi mujer dice! ¡Pero no es una peluquería! ¡Pero mire, no ha pasado nada! ¡Ya llevó una semana a mí! ¡Pues, dirá! ¡Ya llevo diez años uniendo a la peluquería! ¡Por leyendo una peluquita! ¡Pero que duero, qué vergüenza! ¡Se fue para allá y a hacerlo, para la vez que pasaba por eso! ¡¡Borraya! ¡Mira! ¡Mira! intentó dudarlo de una buena manera esta dice, no, no se dice, si es buen día, no es correcto que hizo el dueño, tolí, compró una lata de pintura negra y pintó el rollo la sala, la pluma, el ósido, las patas todo pintado de negro y luego la que tolamos lo querido la filoni entra al día siguiente pasa delante del gloria y el rollo cañalito se lavo la cabeza, le cortan el pelo vuelvo otra vez para acá al secador el rollo cañalito va otra vez para allá termina, paga, a torio el dinero, se marcha para la calle pero ella sin vuelta vuelve para atrás se lanza delante del rollo y dice ¿qué? ahora no me dices nada y el rollo le dice señora, cuando voy de Moki no hablo con alcohol más nunca bueno me despido ya porque no quiero salir muy de noche el otro día estuve en teta actuando en mi parque yo no sé por dónde llevo con tanta rotonda y tanto rollo que hay no me explico no me explico y lo cargué en piste a carajo asombroso la verdad que sí yo lo único que le digo es que salí de Tern para irme a Ducas y cuando di el rótulo de bienvenido a tomar casi me desayó y no quiero que hoy me pase lo dudo por las veces que he venido de aquí muchas gracias por esta compañía estupenda esta fiesta maravillosa que sigan y este barrio por lo que veo además como dice el señor alcalde muy unido y a la noche galda